Bueno, y atención porque tenemos que hablar de la tragedia en Turquía y en Siria, pero también de los milagros y hay secuencias realmente increíbles, como el caso de una adolescente rescatada tras días y días bajo los escombros. Diez días. Estamos hablando, por supuesto, de tareas que se llevan adelante con grupos de rescatistas de Turquía y grupos de rescatistas internacionales. Entonces, Turquía está recibiendo ayuda, ayuda humanitaria de distintos puntos del mundo, pero sobre todo equipos especializados en esto, el rescate de personas que están bajo los escombros y han resistido días enteros. El milagro, el verdadero milagro. Diez días bajo los escombros y así la sacaban en una manta térmica a un adolescente de 17 años. Esto realmente es impresionante. Fue rescatada en el sureste de Turquía. Y, por supuesto, también nos preguntamos por el saldo total de muertes, ¿no? Ayer cerraba el día con una estimación arriba de las 40.000 personas, pero claramente el panorama puede volverse mucho, mucho peor, porque a medida que corren los días las esperanzas son cada vez menos de encontrar a alguien con vida. De todos modos, las tareas continúan. Al menos 50.000 edificios van a tener que ser derribados o ya lo han sido por riesgo de derrumbe y por lo que esto implica para ciudades absolutamente diezmadas por esta catástrofe. Vamos a saludar a Daniel Iglesias. Es líder de la Brigada USAR Argentina. Daniel está trabajando en Turquía. Daniel, te agradezco muchísimo que te has hecho este tiempo para conversar con nosotros. Buenas tardes para vos desde aquí. ¿Qué tal? Buenas tardes, Carolina. Contanos brevemente qué hace la brigada en la que estás. Bueno, la brigada nuestra es una brigada USAR, USAR quiere decir Urban Search and Rescue, Búsqueda y Rescate Urbano. Es una brigada que trabaja bajo los lineamientos y las guías de Insarag. Insarag es un organismo que pertenece a Naciones Unidas. Todas las brigadas que están bajo el paraguas de Insarag lo que hacen es trabajar de la misma manera, con la misma metodología, con los mismos formularios. Esto es importante porque yo me puedo juntar a trabajar con cualquier otra brigada de cualquier parte del mundo que vamos a trabajar de la misma manera y vamos a hablar el mismo idioma y vamos a hacer exactamente lo mismo. Está todo escrito y está todo protocolizado. Daniel, ¿dónde estás ahora? En este momento estamos en Hatay Expo, se llama este lugar, es en la provincia de Hatay, es más bien al sur de Turquía, es un lugar donde está la ciudad, dentro de la provincia de Hatay está la ciudad de Antioquía, que es una ciudad que estuvo en uno de los epicentros del terremoto y que es donde realmente hay una devastación total. Me imagino, por supuesto, porque trabajás de esto y además trabajás conforme a estándares internacionales, lo cual implica que estás a disposición para que te llamen ante las peores catástrofes, que estás habituado a ciertas situaciones. ¿Qué tiene de particular esta tragedia, esta catástrofe? ¿Con qué te has encontrado allí? No, lo que tiene de particular es la extensión, el tamaño. El tamaño. Realmente, nosotros llegamos el día, viajamos el jueves a la noche para Estambul, llegamos a Estambul el viernes a la noche y de ahí un vuelo nos trasladó al aeropuerto de Adana, que es un aeropuerto muy chiquitito, que está de donde estamos ahora, de Hatay, está a unos 180, 200 kilómetros y desde que salimos de ese aeropuerto, acá a 200 kilómetros por transporte carretero, digamos en transporte por ruta, veníamos viendo ya la devastación y los edificios y uno no puede creer que durante 180 kilómetros haya ese tipo de daño a los edificios, ¿no? O sea, tan extenso. Esto lo que tiene es que es muy extenso. Muy extenso y mientras también, por supuesto, actualizamos el parte de fallecimientos, miles y miles de muertos, lamentablemente con el correr de los días se apagan las esperanzas para muchas familias, también vemos el milagro, ¿no? Entiendo que hablarte a vos de milagro cuando es un montón de trabajo de gente como vos y mucha fuerza y dedicación y vocación, bueno, parecería ser como una suerte de subestimación de lo que implica el esfuerzo de ustedes, pero digo milagro porque todo parece estar en contra y hablamos 10 días después del rescate de una persona, ¿no? Exactamente. Nosotros el día de ayer, no solo una persona, fueron tres personas que encontramos en un trabajo en conjunto con la gente de AFAD. AFAD es un organismo que pertenece al gobierno de Turquía, es el organismo que ayuda, lo que es la ayuda humanitaria, como si fuera defensa civil en Argentina. Bueno, ellos estaban haciendo, tienen un grupo de rescatistas propio, estaban haciendo trabajos de remoción de escombro con maquinaria pesada y en un momento encuentran uno de los huecos donde puede haber personas con vida, porque son huecos vitales que se forman cuando caen de una forma especial las losas de los techos. Encuentran eso, empiezan a romper y cuando ven señales automáticamente viene una moto a toda velocidad. Nosotros estábamos a unos escasos 100 metros del lugar. nos llaman rápidamente, la gente que vino en la moto hablando en un inglés muy básico, nos decía que había gente con vida. Rápidamente parte del equipo nuestro que estaba próximo al lugar llega y se encuentra con que, bueno, estaban haciendo el desescombro de toda esa parte. Colaboramos con eso, extraemos a las víctimas de adentro y, bueno, inclusive era una mamá con sus dos hijos. Un nene un poco más grande, tendría unos 16 años, y la nena más chiquita, unos 10. Bueno, los nenes querían salir caminando, que de hecho por una cuestión de seguridad se los acostó una camilla y se los trasladó a la ambulancia y de ahí al hospital. Pero los chicos querían salir caminando como si nada. Lo bueno de esto es que ellos tenían agua, porque ya llegando a una fecha, llegando a cierta cantidad de días, es que el riesgo de vida empieza a disminuir, o sea, el riesgo no, la posibilidad de vida, perdón. Exactamente. Empieza a disminuir. Como esta gente tenía agua, dentro de todo pudo extender estos plazos. Uno con agua puede subsistir, aunque no tenga comida, ahora sin agua y sin comida, ya tantos días es bastante difícil. Daniela, ¿hace cuánto que haces esto? Yo tengo 25 años de servicio en la Policía Federal Argentina, tengo 42 años de edad, entré muy chico, entré a los 17 años, ni bien terminé el secundario, y bueno, llevo 25 años, siempre en el Grupo Especial de Rescate, ahora soy el jefe de la Brigada Especial Federal de Rescate, de la Superintendencia Federal de Bomberos de Policía Federal Argentina, y bueno, yo siempre digo que para mí esto, es más allá de un trabajo, para mí es una pasión, es una forma de vida. Sin dudas. ¿Cómo es, hablando de forma de vida, contame un día tuyo hoy en Turquía? Bueno, un día mío hoy en Turquía, yo me levanto a las 6 y media de la mañana, 6 y media, entre 6 y media y 7, acá amanece tarde, porque acá es invierno, no sé si de hecho, tal vez en la cámara están pudiendo ver que mientras yo hablo, me sale el vapor de la boca, por el frío que está haciendo, de noche acá hace 5 grados bajo cero, yo estoy adentro de un gaseo ahora, pero sin embargo, el frío entra por todos lados, entonces acá amanece muy tarde, porque es invierno, entonces el sol nos sale hasta las 7 y media, así que nos levantamos entre 6 y media y 7, ponemos el agua, una olla llena de agua, aproximadamente 7 y media, ya se levantan todos, desayunamos, vamos a una reunión con la unidad de coordinación de equipos USAR, una vez que vamos a esta reunión, nos dan la asignación de trabajo para ese día, bueno, los últimos días tuvimos el mismo sector de trabajo, que en realidad lo elegimos nosotros, porque los primeros días nos dieron unas asignaciones que eran bastante lejos del campamento, y en una zona un tanto despoblada, lo que nos hacía tener cierta frustración, porque no tenían los resultados en cuanto a la búsqueda y a encontrar las víctimas, entonces los primeros días hicimos trabajos que eran bastante alejados de la ciudad, hasta que vimos que la zona más devastada y más complicada era Antokia, que es en Hatay, solicité yo la asignación del sector I, y el sector I es uno de los más cerca del epicentro y los más devastados, ahí fue que pudimos empezar a trabajar como nosotros esperábamos trabajar, de esto ya hace dos días completos que venimos trabajando en el mismo sector, y mañana trabajamos nuevamente en ese sector, donde pudimos recuperar hasta el momento esas tres personas con vida y 50 personas fallecidas, que uno tal vez le resta importancia a veces, pero yo te puedo asegurar que los familiares de estas víctimas hacen fogones en la calle, hacen fogatas, donde permanecen sentados día y noche a la espera de los cuerpos de sus familiares, para ellos es muy importante tener el cuerpo de su familiar para brindarle una sepultura digna, entonces cuando ellos esperan, esperan, esperan hasta que podemos extraer un cuerpo, ya está trabajando maquinaria pesada en ciertos lugares donde no hay posibilidad de que haya víctimas vivas, y cuando extraemos ese cuerpo nos agradecen, y bueno, para nosotros igualmente es gratificante poder entregarles el cuerpo a esa gente que está ahí esperando, así que el pueblo turco está muy agradecido con nosotros, estamos haciendo consideración mía, no es porque yo sea el líder del equipo, estamos haciendo un muy buen trabajo, los rescatistas de Turquía nos agradecen mucho, conformamos el equipo con ellos también, tenemos una forma de trabajar que nos quedamos con ellos, les prestamos los materiales, trabajamos nosotros, al principio eran un poco reacios al dejarnos trabajar, vimos que había lugares donde, por ejemplo, familias sirias, donde hombres no pueden tocar a mujeres, entonces nos dijeron, no, no, acá no pueden trabajar ustedes, tienen que venir mujeres, nosotros tenemos dentro de nuestra brigada de busque y de rescate, tres componentes femeninos, entonces rápidamente nos agrupamos para que trabajen ellas, después terminaron haciendo una excepción y dijeron, bueno, en este caso no hay problema, se corrieron viendo todo el material que teníamos nosotros, el equipamiento, que es de última tecnología, y nos permitieron hacer el trabajo a nosotros. Bueno, seguramente, sí, seguramente, Daniel, han leído primero las intenciones, la vocación y el profesionalismo que seguramente aportaron allí, Daniel Iglesias es líder de la brigada USAR Argentina, está haciendo trabajo allí en Turquía, muy importante para las personas que están sufriendo las consecuencias de esta catástrofe, pero muy importante también para los argentinos, Daniel, me sale agradecerte por la manera en que nos están representando allí. Muchas gracias, y gracias por dejarnos llevar un poco de tranquilidad a nuestras familias, que también esperan siempre saber algo de nosotros, que les mandemos un mensajito, acá todos los días hay réplicas, hay temblores, estamos sentados en el campamento y se mueve el piso, así que para nuestras familias, nada, un saludo muy grande, gracias por el aguante de siempre, yo hasta dos días antes del traslado acá, estaba en la costa atlántica de vacaciones, me llamaron y me dijeron, Dani, salimos para Turquía, automáticamente le dije a mi esposa, le digo, juntá todo, que nos tenemos que ir, abandonamos las vacaciones, me fui para el cuartel a preparar todo, y al otro día estaba viajando a Turquía, así que nada, el aguante de la familia es fundamental. ¿Me decís el nombre de tu esposa si le mandamos un beso por acá? Vanina. Vanina, te mandamos un beso, porque eso también es parte de una red de aguante y de que esta misión sea posible, de que esta misión sea posible. Exacto. Muchísimas gracias, Daniel, te abrazo. No, muchas gracias a ustedes, que tengan buenas noches. Buenas tardes para vos. Bueno, conmovedor en medio de la tragedia.